Bueno chicos, hoy os traigo la review de un smartwatch que la verdad es que está bastante interesante es este que tengo en las manos lógicamente es un smartwatch muy muy bueno que lo he estado probando y la verdad es que lo uso día a día y se trata del Kingware KW88 es un smartwatch que tiene una pantalla de 1.39 pulgadas, AMOLED y que tiene una serie de características muy buenas como por ejemplo que el procesador es de 1.39 GHz que es un MTK6580 Quad-Core que más te puedo decir de este dispositivo pues que tiene Android 5.1 que tiene una memoria RAM de 4 GB de 4 GB no, perdón que tiene una memoria RAM de 512 MB que para un dispositivo, para un teléfono ya verás que funciona bastante bien ahora cuando lo veamos más en profundidad que tiene 4 GB de almacenamiento interno y bueno, tiene Bluetooth lógicamente para conectarlo con el móvil para recibir las notificaciones tiene cámara que es esta que tenemos por aquí tiene una cámara, tiene este botoncito y la verdad es que funciona realmente bien además podemos medir el ritmo cardíaco por esto, esto es para cargarlo pero tenemos por aquí unas lucecitas que no sé si se ve no sé si es, madre mía que no se ve bien pero tenemos, no lo consigo ver aquí esto de aquí es para el ritmo cardíaco y después esta tapita es para introducir una tarjeta micro SIM para poder pues hacer llamadas, enviar mensajes o cualquier cosa dentro de este dispositivo además en este dispositivo podríamos entrar en los ajustes y podemos compartir el Bluetooth o podemos conectarlo a una red Wi-Fi para poder tener acceso a internet con este dispositivo yo por ejemplo estoy conectado por Bluetooth y pues puedo entrar a internet también podemos conectarnos a Wi-Fi como ya te digo y a todo este tipo de conectividad tenemos aquí todos los ajustes que bueno, como si fuera un dispositivo móvil Android pero en un reloj la verdad es que me ha gustado muchísimo ya iré enseñándote poco a poco, paso por paso pero lo que más me gustaría enseñarte es que recibimos las notificaciones del dispositivo móvil si le damos aquí hacia la izquierda vemos que tengo un WhatsApp de casa tengo más WhatsApp por aquí tengo otro WhatsApp por aquí que dice, bueno, ni que lo digas hermano tengo después otra notificación del Twitter y por ejemplo si le damos a esta flechita podemos abrirlo y como tengo el Twitter instalado en este reloj pues me lo abrirá directamente en el reloj directamente también pues en las notificaciones de WhatsApp si le damos a abrir no abrirá la aplicación de WhatsApp en el dispositivo móvil ves que no se ve por completo realmente no se ve por completo la aplicación en lo que viene siendo la pantalla del smartwatch pero si la hemos mantenido aquí y arriba en vez de poner full ponemos small ahora vemos como pues se cuadra para que pueda ver mejor lo que es la totalidad de la aplicación pero bueno que tampoco es algo de otro mundo a mi me gusta más verlo en pantalla completa además si le damos mantenido aquí podemos apagar si podemos apagar reiniciar establecer un un servicio de ahorro de batería tenemos aquí una lista de tareas más recientes como vemos pues esto es como vamos como si fuera un dispositivo móvil la verdad es que funciona de maravilla yo voy a ir cerrando todo esto y no sé funciona muy bien aquí tenemos las notificaciones de WhatsApp y podemos descartarlas también desde aquí ya dice que no tenemos más notificaciones que más nos encontramos la hora lógicamente que esto se puede cambiar podemos poner cualquiera de estos no a mi el que más me gusta es el que tengo puesto pero tenemos muchos temas para elegir a mi pues como ya te digo el que me gusta es el que tengo puesto porque es rojo y negro y a mi el rojo y negro me encanta si le damos hacia abajo pues nos encontramos lo que es una información básica la fecha, la hora el porcentaje de batería y si está conectado o no por bluetooth o si tiene tarjeta sim o no el dispositivo en esta siguiente pantalla pues podremos un panel de conexión rápida esto sería la iluminación de la pantalla la podemos poner en low la podemos poner en mid o la podemos poner en high que sería ya pues para cuando hace mucho sol porque para estar en casa no creo que sea necesario para salir a la calle un poco sí y en la última pantalla veríamos lo que son los pasos que hemos dado con este dispositivo encendería a apagar el bluetooth encendería a apagar el wifi la ubicación bueno, modo avión la verdad es que está todo bastante bien y pues nada en la parte de abajo ya sería lo que viene siendo el tiempo de la zona en la que vivimos ¿qué más nos encontramos? pues si le damos hacia la derecha ya sería lo que viene siendo el meollo de la cuestión el todo lo que trae el dispositivo en sí que sería una lista de contactos teléfonos porque podemos llamar desde aquí mensajes los ajustes que dentro de ajustes pues podemos los ajustes de sonido de pantalla estilo principal conectar por bluetooth lo que sea el móvil assistant esto es para por ejemplo si tenemos Android lógicamente pues te escaneas esto y te descargas una aplicación en el dispositivo móvil en tu dispositivo móvil para que se conecte por bluetooth y puedan llegar las notificaciones a este dispositivo y bueno tenemos gestos tenemos ahorro de energía tenemos todo lo que tenemos en cualquier en cualquier dispositivo móvil además podemos instalar aplicaciones de market externos como el Google Play o el market de Android Wear pero bueno ya te lo iré diciendo esto de disparos remotos es para que desde aquí con la cámara tengamos el móvil y usemos la cámara de móvil remotamente desde aquí pero también podemos usar esta cámara de aquí en un apartado más abajo que sería este el de cámara de hecho vamos a entrar para que lo vean y ahí como veis pues no sé vamos a ver un momento vamos a poner este ver este muñequito por aquí y hombre ahora porque le está dando los focos pero la verdad es que se ve se ve bastante bien lo tengo aquí ¿no? se ve se ve bastante bien yo creo que que guau de lujo de hecho yo ya he hecho una foto en mi ordenador la tengo por ahí a ver si consigo verla ahí está y la verdad es que hace fotos que esto tiene zoom y todo lo que pasa que lo que pasa que claro es tan pequeñita la pantalla que es un poco difícil pero bueno vamos a hacer vídeos, fotos y de todo y si deslizamos así vamos hacia atrás deslizar así es para ir hacia atrás después ¿qué más tenemos? un calendario un navegador como el Chrome aunque no podríamos descargar el Google Chrome si nos apetece ratón ratón un reloj la cámara como ya te enseñé la galería la música aquí tenemos la galería como te he dicho y tenemos la foto aquí vemos aquí se puede usar el zoom de manera más fácil entra en la cámara de nuevo vale después tenemos música música remoto también por si tenemos música fuera del dispositivo de este reloj tenemos grabadora de sonido administración de archivos todo esto pues la verdad es que bastante bastante interesante la verdad porque es como si fuera un móvil prácticamente todo muy a mí me ha gustado muchísimo la verdad no sé por ejemplo podemos entrar en download y si nos hemos descargado cualquier cosa pues podemos verla desde aquí a mí me ha gustado muchísimo obtener teléfono esto es por si el teléfono se te pierde le das aquí y el teléfono empieza a sonar gracias a este a este punto y así puedes encontrarlo tenemos un apartado de salud de tiempo de búsqueda por voz que le puedo decir oye búscame imágenes de lo que sea y él me lo busca tenemos un player tenemos un play store que la verdad es que no está nada nada mal a mí me ha gustado muchísimo dejemos que cargue aquí tenemos el preceptor y como vemos pues el preceptor como si fuera el de un móvil normal lo que pasa que claro me está yendo el interno un poco lento del dispositivo móvil y aquí también pero bueno como te decía se ve en pantalla completa si queremos verlo que se vea todo le damos aquí le damos hacia aquí y como vemos ya pues ya se vería lo que viene siendo todo también podemos escribir o cual dato vamos a buscar la aplicación de you consejos android va a ser algo muy muy largo de escribir pero vamos a probar a ver consejos android ahí está le damos a buscar y ahí nos las ha encontrado perfectamente nos las podríamos descargar sin ningún problema como si fuera un móvil la verdad y también podemos incluso descargar juegos descargar cualquier tipo de aplicación que queramos voy a ir hacia atrás para decirte que también tienes la opción de descargarte el aquí está el android web center que es un centro para aplicaciones de smart de smart que lo digo mal de smartwatch y la verdad es que es muy interesante porque tiene muchos muchos apartados de personalización de aplicaciones útiles de trabajo de teclado de fondos de pantalla de todo de juegos de aplicaciones de comunicación lo tienes todo lo puedes usar todo en este smartwatch y la verdad es que es muy útil a mi cada vez me está gustando más este smartwatch sinceramente y estas son las que yo me he descargado bueno tenemos como también la aplicación de mapas y todo esto hasta aquí bien instalado en el propio smartwatch y ahora todo esto me lo he descargado yo el google chrome el youtube el twitter el android web center y el estudio que es para administrar mis canales de youtube y el live subscribe counter que también es para ver los suscriptores a tiempo real que tengo en mis canales de youtube en este caso lo tengo solo para el canal de nichelow que es el canal al que le estoy pegando bastante caña me está haciendo bastante ilusión subir contenido de ese canal ahora mismo tengo 1787 uy que nos viene publicidad y todo 1787 suscriptores en ese canal te animo a que te suscribas es un canal que tengo de gameplay y bueno no te voy a hacer espantar tampoco del canal me imagino que ya lo conocerás porque lo he mencionado más veces y la verdad es eso que no no tiene mucho me acaba de me está vibrando me está vibrando el teléfono esto significa que me está me está llegando me están llegando whatsapp y mi madre dice y te toda pesada ella en fin hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que no hay nada más interesante que enseñarte de este dispositivo la verdad es que no sé me parece muy 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 bueno este este reloj lo tienes en la descripción del vídeo el enlace por si quieres echarle un ojo y la verdad es que no está nada mal creo que estaba por menos de 100 dólares en la página que yo te voy a que yo te voy a enseñar está por menos de 100 dólares porque lo he visto por ahí a más de 100 dólares pero no 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 en la página que yo te voy a enseñar va a estar a unos a menos de 100 dólares la verdad uy y ya me está diciendo el reloj que tiene la batería la batería baja voy a tener que ponerlo a cargar que tengo el cargador por ahí que venía en la caja y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima